Señoras y señores, con ustedes el sentimiento y la calidad musical de Florcita de Cerro Falta Música Para los engreídos de Tizlazo Carvajal, Marcelino y Araceli de Mistrazo Música Música Para mi gran amigo, el cero pampino de oro, Raúl Guarín Galazo, el pechito maravilloso Música Y grabando para Rojitas Producciones Internacionales Música 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 Música